Muy bien, pues creo que podemos empezar, me parece, Julio. ¿Tú estás preparado, no? Sí. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Pérez. Soy el responsable del Departamento de Comercio Exterior en la Cámara de Comercio de Murcia. Bienvenidos a todos a este seminario que vamos a asistir hoy, que es Cómo vender exitosamente alimentos y bebidas en Estados Unidos. Este seminario lo realizamos con nuestro socio, que es la Cámara de Comercio de España en Miami, con quien llevamos trabajando bastantes años muy positivamente y tenemos un acuerdo de colaboración con el que se han beneficiado numerosas empresas de aquí de la región de Murcia, sobre todo en temas relacionados con la FDA. Estados Unidos, para nosotros, es un mercado muy relevante. Actualmente es el mayor mercado en el mundo de alimentación y bebidas. Tiene una creciente importancia los productos ecológicos y gourmet. Aparte, bueno, es el primer consumidor de vino. Tres cuartas partes del volumen anual corresponde a vino de producción nacional y una tercera parte a vino importado. Adicionalmente, Estados Unidos es el mayor importador no europeo de productos gourmet para nosotros y además de ser uno de los mercados más dinámicos e innovadores. España ahora mismo, para que pongamos un poco en contexto, pues exporta más de 2.875 millones de euros en alimentos y bebidas. Y ha experimentado en el último año, 2023, un pequeño descenso del 1,93%, siendo los principales productos que estamos exportando, aceite de oliva, conservas y vino. Si nos centramos en el caso concreto de Murcia, la cifra de exportaciones alcanza a 404 millones y esto ha supuesto un 5,81% de crecimiento en el año 2023. Y los principales productos, estamos hablando que son ingredientes aditivos para alimentación, golosinas, pescados y mariscos. Bueno, estas cifras, por ejemplo, en el caso de Murcia, siguen creciendo a pesar de determinadas restricciones y barreras comerciales que están presentes y que dificulta el intercambio comercial entre este mercado y la Unión Europea. Y bueno, hoy el seminario lo que pretendemos es hacer un repaso de determinadas cuestiones que creo que son interesantes para toda empresa exportadora de alimentos y bebidas. Vamos a tratar los requisitos para exportar alimentos a este país, agencias federales involucradas, en el proceso de importación como la FDA, novedades que han surgido, y así como ofrecen otros eventos comerciales. A aspectos de promoción, pues me gustaría mencionar que dentro del plan de promoción exterior de la región de Murcia, en el cual está tanto el Instituto de Comercio como las tres cámaras de comercio de aquí de la región, para este año está previsto organizar un evento específico para el sector de alimentación y bebidas. La Cámara de Comercio de Lorca va a participar en un evento organizado por la Aficina Comercial de España en Nueva York, que es Spain Great March, y adicionalmente la Cámara complementa esta actividad con una misión comercial para alimentación y vinos. Esta actividad tiene lugar el 28 de septiembre al 6 de octubre. Si alguna empresa está interesada, pues nos lo puede comunicar. Para impartir el seminario tenemos con nosotros hoy a Julio Ollo. Julio Ollo es International Business Development en la Cámara de Comercio de España en Miami. Julio es un profesional con más de 10 años de experiencia en estrategia, desarrollo de negocio y comercio internacional, y ha asistido a centrar de empresas en la internacionalización de Estados Unidos, y principalmente en el sector de alimentación y bebidas, así que yo creo que es un panelista hoy muy relevante, y seguro que cualquier cuestión, cualquier duda que puedan tener todos los asistentes, pues se la va a poder resolver. Adicionalmente, simplemente quiero mencionar que se está grabando el seminario y aparte se proporcionará la ponencia al acabar. Entonces, bueno, cualquier duda que puedan tener, no hace falta que tomen nota, que se le va a enviar la documentación. Y por mi parte, nada más. Agradecer la presencia de todos y doy la palabra a Julio. Julio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Un placer saludarlos a todos. Y, bueno, vamos a abordar el mercado americano desde diversos puntos de vista en este webinar. Por mi parte, soy asesor dentro de la Cámara de Comercio de España, en Estados Unidos, ubicada en Miami. Y, pues bueno, nosotros apoyamos a empresas en todo su proceso, desde la preparación a la introducción, consolidación y expansión en el mercado americano. Atendemos a empresas de todos los sectores, pero, como decía Leonardo, agroalimentario es nuestro esfuerzo. Entonces, los puntos que vamos a tratar en principio va a ser una breve introducción al mercado. Vamos a abordar los requisitos para exportar alimentos a Estados Unidos, tanto en origen como en destino. Vamos a ver las diferentes agencias federales involucradas y vamos a hacer un análisis también de las principales ferias de alimentación y bebidas que se celebran en Estados Unidos. En lo que somos, digamos, para tener un poco en perspectiva, que es la Spain Youth Chamber of Commerce, nosotros somos una Cámara de Comercio oficial, reconocida tanto por el Gobierno de España como el Gobierno de los Estados Unidos. Pero, a diferencia de las Cámaras de Comercio regionales de España, las Cámaras de España en el exterior somos organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, y no recibimos financiación pública. Entonces, nos sustentamos con diferentes servicios que ofrecemos en formato de membresía, pero muy asequibles para todas las empresas. Entonces, en este sentido, tenemos más de 500 miembros, llevamos más de 40 años ofreciendo estos servicios como un club de empresas, y, digamos, nuestro foco está en las relaciones fundamentalmente entre España y Estados Unidos, pero, al estar ubicados en Miami, y por las conexiones que tiene este emplazamiento con Latinoamérica, tenemos muchos miembros también que son empresas latinoamericanas que están interesadas en abordar el mercado americano o español. Entonces, para pasar un poco a lo que es la explicación sobre el mercado americano, bueno, es el mayor mercado a nivel de consumo, tiene 300 millones de personas, con el mayor PIB del mundo, la primera economía mundial, y en tamaño duplica a la Unión Europea. En cuanto a los alimentos más importados, como veis en esta tabla, tenemos, fundamentalmente, pescado, marisco, fruta, granos, bebidas y, bueno, y otras tipologías de producto, que fueron, digamos, estas son las más importadas en 2022. En cuanto a los principales canales en los que se suele abordar para la comercialización en los Estados Unidos, está el canal minorista, con un 44% de cuota, y el canal oreca o food service, que se le llama aquí, con un 56%. Cada vez está creciendo más el canal oreca o de comida fuera de casa, y esto, pues bueno, está cambiando un poco las tendencias de consumo. En cuanto al canal minorista, por hacer un poco de, enfocarnos un poco en este canal, aparte de los supermercados, tiendas físicas, está, digamos, el e-commerce, que abarca un porcentaje cada vez mayor de las ventas, en total, hasta ahora, el 14,7% de las ventas minoristas, que es un billón de dólares, que son los datos de 2022. Entre los principales actores e-commerce están, pues, obviamente, Amazon, como el principal, pero, como puro minorista online, pero también tenemos presencia de los siguientes, más importantes son grandes cadenas de supermercados, que también venden online, como son Walmart, Target, Costco o Kroger, que cada vez, pues, integran las tecnologías de formas muy innovadoras a nivel mundial, y, pues bueno, no solamente a la hora de abordar la comercialización online en los Estados Unidos hay que abordar Amazon, sino que hay que tener en cuenta, pues, otros marketplaces y, sobre todo, estos grandes supermercados como un objetivo. A la hora de repasar los diferentes requisitos y trámites necesarios con las diversas agencias federales o, incluso, antes de poder exportar, vamos a analizar primero los requisitos en origen y, posteriormente, en destino, para poder exportar estos alimentos a los Estados Unidos. Como documentos básicos, pues, bueno, tenemos la factura comercial, packing list, certificados y, bueno, otra serie de documentos. La factura comercial, aparte, digamos, de todos los campos necesarios, recomendamos, por facilitar la liberación de la mercancía, el despacho de la mercancía en las aduanas de destino, las aduanas americanas, se recomienda incluir, pues, bueno, el número FFR, que es el comúnmente denominado número de registro FDA, el número FCE, que lo veremos más adelante, que es para empresas que hacen conservas principalmente, los números SIP, que va relacionado con este número FCE, que son unos identificadores de productos en sintonía con el registro FCE, la declaración del país de origen, ya que no es necesario ningún certificado de origen, como normalmente suele ser necesario, que emiten las cámaras de comercio regionales de España. En el caso de Estados Unidos no es necesario este certificado de origen, sino una declaración en varios sitios, como es la factura, a su vez en la etiqueta del producto y en el packing list, con ello es necesario para aduanas. Y el código arancelario, ponemos el VHS Code porque es el código armonizado, los seis primeros dígitos que son comunes a nivel internacional, pero es conveniente, como los cuatro últimos dígitos corresponden a los países de destino, si yo, por ejemplo, exporto a Marruecos, por decir algo, un producto, los seis primeros dígitos del código arancelario serán los mismos, pero los cuatro últimos posiblemente variarán y no será el mismo el que utilice para Marruecos que para Estados Unidos. Entonces, es conveniente tener los diez dígitos y, en base a esos diez dígitos, se ubicará en un punto u otro y tendrá unos aranceles o no, y tendrá unos requisitos o no del producto que vayamos a exportar. Entonces, esto es importante. El packing list, pues, bueno, lo mismo, ¿no? Tiene que tener lo básico de todo packing list, además de la declaración del país de origen, como decía antes, y ese código arancelario de diez dígitos. Como certificados, pues, normalmente las autoridades en España nos van a requerir, pues, un fitosanitario del producto, de la madera, para productos hortofrutícolas, que en Murcia, pues, bueno, hay muchos productores, todos los hortofrutícolas, frutas, verduras, hortalizas, etcétera. Es posible que necesiten certificados de fumigación previo, hay algunas fumigaciones que se hacen en el mercado de destino. Y, bueno, otros certificados, como el SOI, Breno, Intervención, etcétera. Y como otros documentos, pues, bueno, está el Bid of Leading, el Airway Bill. También se recomienda, pues, a lo mejor, adjuntar una copia del Prior Notice, que es otra cosa que veremos en este webinar, que es como una notificación previa a la exportación, que acompaña la mercancía, ¿no?, junto con toda esta documentación que hemos mencionado. Y esos otros certificados, esos otros documentos, también es necesario tenerlos en cuenta. Como requisitos en destino, estos ya, digamos, son los, a lo mejor, menos conocidos, aunque gran parte de las empresas ya parece ser que tienen cierta relación con el mercado americano, por lo menos lo han intentado. Vamos a ir paso por paso para profundizar un poco en cada uno de estos puntos y que tengáis un buen conocimiento general de todo, incluso, en algunos casos, hasta con cierto nivel de detalle. Por enumerar las principales agencias federales, tenemos la principal, que son las aduanas, el CBP, que esta agencia, básicamente, hace, al pasar, lo primero que hace un producto, cuando lo exportamos pasa por aduanas, y son las aduanas las que derivan, o vamos a decirlo, de algún modo avisan, a las agencias, al resto de agencias, que estén involucradas en la importación de ese producto. Entonces, actúan con ese rol principal de, digamos, a la hora de recepcionar el producto, ¿no? La FDA, el más conocido, que aplica a todos los productos de alimentación y bebidas, más o menos, pero siempre afectará. La USDA, que está más enfocada a productos, sobre todo, de origen animal o de origen vegetal, plantas y tal, no tanto los procesados, por ejemplo. Y, pues bueno, veremos aquí, en particular, dentro de la USDA, que aunque sea el Departamento de Agricultura, como digo, toca productos cárnicos, veremos tres subagencias dentro de la USDA, que es el FSIS, el AFIS y el AMS, que están las tres, las más involucradas en lo que es la importación de productos, o en el proceso de comercialización internacional de los productos hacia Estados Unidos. También está el NOAA, que sobre todo intervendrá comúnmente para productos de la mar, en particular el Departamento del NOAA Fisheries, y luego la TTB, que será la responsable de bebidas alcohólicas de más de 7 grados. Como decía, las aduanas, la CBP, revisa la documentación de importación, por eso tenemos que facilitar todo lo que decíamos al principio, esos, todos esos documentos, hay que hacerlo correctamente para que cuando lleguen las aduanas, estas puedan liberar lo antes posible y de la mejor manera posible nuestros productos, para evitar sobrecostes, problemas, retenciones, e incluso algún tipo de sanción. En lo que es la FDA, pues bueno, básicamente, cómo se crea la FDA parte desde 1938, con la elaboración de esta ley, de la Federal Food Drug and Cosmetic Act, en 1938, y posteriormente ya tras el incidente de las Torres Gemelas, se crea la ley de bioterrorismo, y posteriormente la llamada FESMA, o Food Safety Modernization Act 2011, que busca implementar una serie de mejoras dentro de lo que es los controles de alimentos y bebidas a la hora de entrar en los Estados Unidos. Para que se entienda, la FDA es la agencia responsable regular la mayoría de los alimentos y bebidas, incluyendo las bebidas alcohólicas de menos de 7 grados, porque, como veremos, la TTV regula las bebidas alcohólicas, pero los 7 grados como un punto, hay de corte, en la que se considera una cosa u otra. De todas formas, ahora entraremos más en el tema de las bebidas alcohólicas, pero, a fin de cuentas, es la que se va a ver involucrada en absolutamente todo. Esta es principal a tener muy en cuenta, toda la normativa que establece la FDA es muy importante para toda empresa que produce, procesa, etiqueta, envasa o almacena alimentos y bebidas previo a la exportación, bueno, o con destino, al mercado americano. La USDA, pues, es la responsable de proteger la salud de las plantas, animales y consumidores. Las subagencias tendrán un enfoque u otro hacia más los animales, las plantas o los consumidores, de forma que, al final, pues garantice eso, ¿no?, una cierta seguridad en territorio americano para estos seres vivos, ¿no? Entonces, en principio, tenemos el F6, que se encarga de proteger la salud de los americanos, como dice aquí, ¿no?, velando por la seguridad y calidad de los productos cárnicos, avícolas y ovoproductos. Estamos hablando del F6, sobre todo origen animal, para que nos quede claro. Y, sobre todo eso, velando por la salud de los americanos, porque, al ser productos de origen animal, por norma general, tienen mayor posibilidad de contener patógenos o microorganismos que pueden afectar, al fin y al cabo, la salud de los americanos. El AFIS, más enfocado en productos agrícolas, pero también en productos animales, vela por la salud animal y vegetal, no de los consumidores, y previene la introducción de enfermedades y plagas, en la que, por ejemplo, establecerá fumigaciones o requerirá, mejor dicho, fumigaciones ante productos hortofrutícolas o, bueno, hay una serie de requisitos que afectan, sobre todo, mayormente a los hortofrutícolas, en el caso del AFIS, pero, como digo, también a productos agrícolas, a productos animales. ¿Qué pasa? Los productos animales, existen muchas limitaciones y, por norma general, va a haber muchas trabas en la exportación, desde España, de productos frescos, frescos, para que nos entendamos, productos frescos de animales, fundamentalmente, aunque con ciertos procesamientos también tendremos repercusión. Pero esto, sobre todo, aplicará a productos de origen animal, o sea, de animales, vamos a llamarlos de granja, ¿vale? Porque hay ciertas carnes que están permitidas su comercialización en los Estados Unidos, y esto es algo que normalmente no es sabido, que se le llaman carnes exóticas y que regula la FDA. Estas carnes exóticas se pueden comercializar crudas, se pueden comercializar bajo los estándares de la FDA y, por lo tanto, es mucho más fácil su comercialización en todos los Estados. Aquí hay un abanico amplio de carnes que regula la FDA, que, aunque se diga exóticas, incluye, por ejemplo, pues el faizán o el conejo. Entonces, es interesante también saber sobre esto y tenerlo en cuenta si alguien trabaja con este tipo de carnes. Por último, el AMS. Es, aunque su labor principal es desarrollar estándares de calidad y etiquetado para productos, frutas, verduras, lácteos, huevos, cárnicos. Es muy conocido, sobre todo, por su relevancia con los productos orgánicos, porque es el responsable del programa NOP, que se llama, que sería el equivalente a la Directiva Europea de Productos Ecológicos, pues en Estados Unidos está el programa NOP, donde se recoge toda la normativa aplicable a los productos orgánicos, que es como se llama en Estados Unidos, que no son ecológicos. Aquí, pues bueno, existe un convenio entre la Unión Europea y los Estados Unidos por el que se facilita el comercio internacional entre la Unión Europea y los Estados Unidos de productos ecológicos. Esto es algo que podríamos profundizar bastante, pero que, si tenéis dudas, de todas formas, en la Cámara de Comercio, nosotros tratamos todo tipo de cuestiones. No tengáis, vamos, reparo ninguno en escribirnos, si después de este webinar, de las preguntas que responderemos, sobre todo ir poniéndolas en el chat, que os vayan surgiendo, para responderlas al final. Pero es importante que os quedéis con que no dudéis en preguntar cualquier cosa que se os venga a la cabeza a posteriori, escribidnos un e-mail. Nosotros estaremos encantados de ayudaros. Entonces, pues bueno, por no profundizar demasiado en esto, sí que es interesante sobre todo saber que se puede exportar productos orgánicos, conforme al programa NOP, sin estar certificados como productor ecológico, según la directiva europea. Solamente nos acogemos a este estándar y estos productos que produzcamos van a ir encaminados, van a ir dirigidos al mercado americano, que es el mayor, con enorme diferencia, es el mayor consumidor de productos, de alimentos ecológicos a nivel mundial. Alimentos y no alimentos, pero de alimentos, pues supera con creces a la Unión Europea y a cualquier otro país. Entonces, es una gran oportunidad de negocio el vender productos ecológicos en los Estados Unidos. Pasando al NOA, pues bueno, como decía, a través del NOA Fisheries, que es el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas, regula la importación de productos del mar, pues igual, para garantizar en este caso la sostenibilidad de los recursos pesqueros y proteger especies amenazadas. Esto aplica sobre todo a eso, a productos tanto frescos como ciertos procesados. La TTB es la agencia responsable de las bebidas alcohólicas, de la regulación en todo, la producción, la importación, el etiquetado, la comercialización de bebidas alcohólicas. ¿Y qué se considera una bebida alcohólica? Porque a veces nos llegan empresas que tienen productos que incluso son alimentos y ahí no se sabe cuál es el umbral muy claramente. La bebida alcohólica es todo producto, aunque sea incluso una salsa, que tenga por encima de 0,5 grados de alcohol y desde los 0,5 hasta los 7 grados en su gran parte los va a regular la FDA. ¿Vale? Pero la TTB sobre todo se va a centrar a partir de 7 grados y aquí, pues bueno, el etiquetado, aunque en muchos casos lo suele regular la FDA, sobre todo bebidas alcohólicas o productos alcohólicos de menos de 7 grados, cuando supere los 7 grados ese etiquetado lo regulará la TTB y se tendrá, por ejemplo, que tramitar en este caso con el importador. Con respecto a a los requisitos de destino específicos de la FDA, que es lo más habitual, aquí tenemos un poco explicado lo básico, ¿vale? Para aplicarle prácticamente a toda empresa, que es el registro de instalaciones, el agente residente, los productos acidificados o de baja acidez, el prior notice, el etiquetado y el FSVP, el programa de verificación de proveedores extranjeros, serían exportadores de fuera o proveedores o empresas que venden sus productos a los Estados Unidos. en cuanto al registro de instalaciones, el Food Facility Registration, que se llama OEGFR, pues bueno, debe registrarse toda la empresa que fabrique o procese envase, etiquete o almacene alimentos y bebidas de todo tipo, sean frescos, sean congelados, sean procesados, sean el tipo que sea, o mientras sea cualquier producto destinado al consumo humano o animal, debe tener un registro de instalaciones, ¿vale? Y cuando se habla de registro de instalaciones es una ubicación donde se hagan cualquiera de estas actividades que están aquí resaltadas en negrita. Deben registrarse toda la instalación nacional y extranjera y esto es básicamente como una autodeclaración responsable que muchas veces nos preguntan pero ¿he no tenido validación de la FDA ni nada? Es que no hay validación, esto se rellena la información, se comunica a la FDA que puede inspeccionar esas instalaciones y se hace todo de forma que pues bueno, que si hay cualquier irregularidad o cualquier cosa que sea diferente a la realidad o si hay una suplantación de identidad pues que puede tener una serie de consecuencias con respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces se hace como se llama en España como una autodeclaración responsable. El US FDA o agente residente en Estados Unidos autorizado ante la FDA es una figura que es obligatoria tenerla a la hora de hacerle el registro. Esta figura debe ser la figura neutral porque tiene una serie de obligaciones con la FDA por ley y necesitará digamos que sea neutra porque porque para cualquier retención de mercancía en aduanas inspecciones y temas delicados es conveniente que pueda actuar que no sea por ejemplo un cliente y que cuando le mandamos a otro cliente pues empecemos a tener problemas porque vea que oye esto no es de una compra mía entonces por eso se recomienda por un lado una figura neutra y por otro lado una figura que tenga conocimientos en todo tipo de gestiones con la FDA y es por eso por lo que nosotros pues bueno nos diferenciamos por ofrecer la cámara ese valor a digamos a las empresas ¿no? apoyarlos en todo tipo de cuestiones inspecciones retenciones en aduanas o solicitudes de cualquier tipo que haga la FDA o problemas de todo tipo que se tenga entonces una figura muy importante que ya a la hora de hacer el registro debe constar esta figura fundamentalmente la función establecida por ley como decía ayuda a la FDA en las comunicaciones con el establecimiento extranjero responder a preguntas relacionadas con estos establecimientos y asistir a la FDA en la programación de inspecciones los productos de baja acidez o acidificados aquí pues bueno están por un lado que no se menciona aquí pero una cosa son es lo que considera la FDA como productos acidificados de baja acidez y otra cosa son los productos ácidos per se que no entran aquí ¿vale? se excluyen este tipo de productos como puede ser a lo mejor el tomate u otros similares ¿no? entonces cuando un producto es acidificado pues bueno lo primero de todo hay que tener en cuenta que se ha comercializado a temperatura ambiente o sea si es refrigerado no aplica o congelado la actividad del agua debe ser menor a 0,85 y para considerar si es acidificado o de baja acidez pues bueno habrá que ver el pH final sobre todo ¿no? de todas formas esto nosotros tenemos cuestionarios que os pueden ayudar para determinar rápidamente que es un simple cuestionario en español para ver rápidamente que productos encajan dentro de acidificado de baja acidez y si por lo tanto es necesario pasar a hacer los registros FCE o SIT ¿vale? a modo digamos para que podáis tener un poco más idea de de qué es esto FCE es el registro de la instalación que produce productos acidificados o de baja acidez o sea el FCE es la instalación y los SIT son los productos que son acidificados o de baja acidez y cuando hablamos de productos hablamos de código de artículo ¿vale? si yo tengo un producto con 100 gramos pues lo registraré si tengo el mismo producto con 150 gramos en un bote pues tendrá otro SIT y así sucesivamente ¿vale? habrá que registrar ante la FDA esto es una fotografía de la plataforma de la FDA donde se registra pero bueno aquí también nosotros facilitamos todo el proceso y lo hacemos para que incluso a lo mejor si tenéis problemas accediendo a esto nosotros podamos ayudar sin necesidad de enfrentaros a las dificultades del manejo de la plataforma de la FDA y guiar digamos a vuestro equipo de calidad que normalmente con quien solemos trabajar mucho para este tipo de cuestiones la notificación previa o prior notice es pues bueno se le llama prior notice por normas generales pero lo que se hace es un web entry que básicamente es un trámite de aviso previo a la exportación de productos a los Estados Unidos alimentos y bebidas ciertas exenciones pero por norma general lo van a hacer casi todos los productos cuando se exporte muestras o mercancía entonces es importante tenerlo en cuenta de que incluso cuando estemos previo al envío de muestras la ley deja bien claro que la empresa que vaya a exportar a los Estados Unidos muestras o mercancía tiene que cumplir incluso para las muestras con toda la normativa americana cierto es que hay algunas exenciones que apliquen en algunos casos pero por norma general será necesario cumplir con toda la normativa esto es algo que suele ser una duda muy recurrente y por eso lo aclaro porque parece ser que como decimos vamos a enviar una muestra por FedEx por ejemplo DHL o algo y creemos que no hay que cumplir pero sí hay que cumplir con toda la normativa entonces pues bueno hay formas de hacerlo fácil para que pueda no sea costoso el enfrentarnos de primeras a cumplir con esa normativa ¿no? el siguiente aspecto importante muy importante es el tema del etiquetado ¿no? que está bastante regulado pero que a su vez con cierta acompañamiento se hace relativamente fácil vamos a decirlo así ¿no? entonces bueno para por no profundizar demasiado en lo que es el etiquetado sí que vamos a decir pues bueno que está el panel frontal que es esto que vemos aquí de donde pone Organic Mixed Vegetables ese rectángulo sería el panel frontal que tiene que contener una serie de información y luego está el panel de información que es el que debe contener lo que vemos en la imagen del Nutrition Facts así como una serie de información obligatoria que las empresas deben de facilitar si el producto va al canal minorista debe cumplir con todo si el producto va al canal Horeca o al canal industrial que también que no se ha mencionado antes pero que muchas empresas venden o al canal industrial o o a Granel para el canal mayorista por ejemplo hablamos de frutas y verduras aquí existen ciertas exenciones en el etiquetado y hacen que no sea muy complejo vamos más bien sea sencillo el cumplir con la normativa pero si hay que cumplirla aunque sea sencillo hay que cumplir con la normativa en estos casos de como decía de venta al canal Horeca industrial o mayorista el canal minorista si que hay que poner pues hay que cumplir con todo básicamente salvo como siempre hay exenciones excepciones perdón en este caso el etiquetado del ATTB pues bueno como decía la realidad alcohólica de más de 7 grados y esto es responsabilidad del importador por norma general que tramita lo que se llama el cola ¿vale? aquí no hay mucho más que explicar cuando veis con un cliente pues él os ayudará con bien con la aprobación de la etiqueta o bien con incluso una una exención para cuando se quiere mandar muestras de de vino o se lleva para una feria está incluso lo que se llama el cola waiver que es para estar exento de cumplir con el etiquetado ¿no? ahí hay también esos puntos que es conveniente mencionar y que hay que tener en cuenta el FSVP o Foreign Supplier Verification Program no es más que pues bueno un conjunto de regulaciones que la FDA hace responsable a los importadores viendo que no es posible no es factible el hacer responsable a los exportadores se centra en los importadores como vía de entrada de productos que pueden incumplir con la normativa americana pues se vuelcan los importadores para que ellos velen por la seguridad alimentaria de los alimentos y bebidas que traen entonces aquí pues bueno los importadores por norma general en cumplimiento con el FSVP os solicitarán una serie de información que pues básicamente se resume sobre todo en tener a lo mejor el curso PCQI que lo recomendable es que lo tenga alguien de la empresa eso es un diploma que se obtiene de formación básicamente sobre qué es la normativa americana y que se sepa que quien por lo menos firme el plan de seguridad alimentaria tenga ciertas nociones sobre cuál es la normativa americana son cursos que lo organizan muchas entidades de calidad reconocidas en España y se puede hacer online incluso y es sencillo y pues bueno es uno de los requisitos que suele pedir el PCQI que no es más que individuo cualificado en controles preventivos es la abreviatura esa aparte de eso pues bueno estará que ahora a lo mejor que os soliciten pues los típicos fichas técnicas en inglés diagramas de flujo informes de auditoría de terceros por ejemplo un IFS un BRC o pues bueno ya a lo mejor el plan de seguridad alimentaria también en inglés pero esto ya depende del proveedor hay muchos proveedores que no no piden siquiera nada te encuentras con todo pero bueno en la práctica pero esta digamos es como como habría que ir preparado si se quiere tener buenos clientes en Estados Unidos aquí es lo que mencionaba antes esas fichas técnicas diagramas y tal y bueno las novedades que podemos mencionar para cumplir con las últimas regulaciones están pues el nuevo alérgeno que se añadió el año pasado que es el sésamo ya que los alérgenos son muy diferentes a los que existen en la Unión Europea son nueve grupos de alérgenos fundamentalmente que aquí están básicamente leche, huevo, pescado el crustáceo marisco frutos secos cacahuete, trigo soja y sésamo estos son los principales grupos no hay por ejemplo una mostaza no hay otras cosas que nos vienen muchas empresas con los etiquetados en español y cumpliendo con la normativa europea o española y en este caso no, en este caso digamos las normativas son muy diferentes en muchos aspectos y hay que tener en cuenta pues que estos son los alérgenos luego está el DUNS que es un requisito que se ha metido obligatoriamente para el registro que vea y que el DUNS no es más que un identificador para toda instalación que exista a nivel mundial realmente esto lo hace Dan Ambruster e informa que como su socio en España pero a nivel mundial si se tiene no sé una oficina o se tiene una planta productiva o un almacén por norma general tendrá un DUNS ya asignado bien sea porque informa los trae a través del registro mercantil o si o en el caso de que por ejemplo no no tenga ese DUNS que hay que meter sí o sí en el registro FDA pues se creará uno es un trámite sencillo pero bueno hay que tener ciertas cosas en cuenta porque la FDA en base a lo que se ponga en este registro DUNS hará un match con lo que se ponga en el registro FDA y si hay alguna aunque se hable de incoherencia habrá problemas con el registro FDA entonces es importante tenerlo en cuenta en cuanto a lo que es la la FESMA la última ley que se elaboró en 2011 pues bueno se está creando ahora una una nueva norma para se está volcando el gobierno americano en diversos aspectos tanto la FDA como la FDA como la FDA incluso para tener un buen conocimiento de la trazabilidad de los productos entonces este digamos esta necesidad de profundizar en en el conocimiento va a requerir de cierto tipo de productores que sigan los requisitos que va a establecer esta normativa que se aplicará a partir del 20 de enero de 2026 ¿vale? pero bueno ya se está ahí está esa normativa para su consulta ya pasando al último punto la feria de alimentación más importante de Estados Unidos pues bueno vamos a analizarla por partes pero porque según la tipología de productos que se tenga según el canal al que se quiera ir según los mercados o zonas geográficas a los que se quiera atender interesará más una u otra aquí hemos hecho una síntesis la verdad bastante buena para que en base a vuestra estrategia podáis ir a una o a otras o a varias de ellas pero que tengáis por lo menos en cuenta las más relevantes para según diferentes aspectos de vuestra estrategia entonces la más importante si vais a enfocaros en queréis enfocaros en Estados Unidos pero a su vez también el Caribe y en Latinoamérica como está Miami como ese hub de interconexión pues está perdón la America's Food and Beverage que se celebra en Miami y que afortunadamente tenemos el placer de organizar el pabellón de España desde la cámara y en ese sentido pues bueno si tenéis cualquier duda podéis contactarnos al email que aparece aquí de americasfb arroba spinchamber.org y os comentaremos más pero sí que es una feria que tiene asistentes como veis ahí de Latinoamérica un 30% del Caribe un 21% y de Europa un 17,5% sino obviamente el grueso de Estados Unidos estando presente en diferentes regiones pero sobre todo el sureste porque es más enfocado a un mercado hispano pero también americano y americano en todo su sentido en todo lo que es el continente porque lo bueno de Miami o Florida y Centroamérica y Caribe es que hay presente muchas empresas que exportan importan de todas partes del mundo y exportan a su vez a un gran número de países en América entonces esta es clave para conocer a estos perfiles que en otra feria posiblemente no puedas conocer es una feria muy profesional a la que principalmente la recomendación es exponer porque como asistente no se le saca como visitante no se le saca mucho jugo y los perfiles que van por normas general son compradores no son no es como otra feria que se puede ir un poco a sondear intentar cuadrar con importadores aquí sobre todo exponen muchos productores y los asistentes son normalmente compradores entonces tiene más de 600 expositores más de 7.300 visitantes se celebra el 16 al 18 de septiembre ya digamos ya se están haciendo reservaciones de los stands entonces recomiendo que si tenéis interés que contactéis ya a mis compañeros de la cámara si os vais a enfocar en alimentación orgánica o natural sin duda la más importante es Natural Products Expo West estamos hablando de una feria muy grande con más de 65.000 visitantes y más de 3.000 expositores enfocados en esta tipología de productos de fundamentalmente alimentación pero también otros productos que están relacionados o sea pues bueno como vemos aquí hay health practitioners o sea practicantes de temas de salud prensa también que bueno están presentes pero como veis mayormente los perfiles son minoristas con un 28% distribuidores un 29% miembros de la industria que son sobre todo pues bueno productores un 23% pero daros cuenta de los perfiles de la gran presencia de retailers y minoristas y distribuidores perdón y aquí tenéis un mapa donde podéis ver la repartición a nivel geográfico está presente básicamente todo Estados Unidos pero obviamente la mitad básicamente son de la costa pacífica porque se celebra en Anaheim en California del 12 al 16 de marzo en alimentación gourmet las fancy food show la de invierno que se celebra normalmente en enero y la de verano que se celebra normalmente en junio la de invierno es en Las Vegas ha sido en este año y la de verano el 23 al 25 de junio en Nueva York que siempre se celebra ahí son bastante importantes en alimentación gourmet y bueno aquí tenéis más de 13.000 visitantes más de 1.100 la la winter que abarca sobre todo la parte de la costa oeste de Estados Unidos y la summer se centra más en la costa este pero profundiza más es más relevante siempre la summer fancy food acaparando a perfiles de toda la cobertura nacional por eso digamos tiene más del doble de visitantes y tiene el doble de expositores aquí tenéis un poco también un mapa un esquema de los perfiles que suelen ir donde minoristas y distribuidores acaparan una muy buena parte de 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 los perfiles de asistentes en cuanto a marca blanca pues el famoso PLMA o Private Label Trade Show en Chicago en noviembre igual que decía del América Sud en Beverage es una feria muy 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 profesional muy centrada en ir aquí a exponer y los visitantes pues normalmente son compradores y entonces pues bueno aunque veamos que las cifras de visitantes y expositores no son como las como las otras no no es una referencia a esto que hay que asumir simplemente por cuestiones de números hay que tener en cuenta eso de que aquí se va a exponer y los visitantes que pueden visitar nuestro stand son profesionales que son compradores directamente que que de otra forma no vamos a conocer a no ser que estemos exponiendo si vamos al canal Horeca está el show de la Asociación Nacional de Restauración que esta es bastante grande con más de 60.000 visitantes y 2.400 expositores que veis también un perfil de los de los de los perfiles que asisten a esta feria donde pues bueno vemos que hay mucho mucho profesional independiente en este sentido pues hablamos de cadenas de restaurantes independientes también en en multiunit o sea ya más grupos o sea que hay diferentes está muy repartido incluso lodging con lo que es alojamiento y esta feria se celebra el 18 al 21 de mayo en Chicago en cuanto a hortofrutícola y floral también tenemos en Atlanta Georgia en octubre la Global Produce and Floral Show con más de 21.000 visitantes más de 1.200 expositores también muy relevante y como vemos hay un 35% de cultivadores o consolidadores de mercancía pero tenemos también un 12% de brokers supermercados distribuidores todo tipo de perfiles al fin y al cabo cuanto a productos del mar estaría la seafood la famosa seafood de Boston que tiene tanto producto fresco como procesado y esta se celebra del 10 al 12 de marzo en Boston y es pues bueno con diferencia la más importante para toda Norteamérica de pescado marisco si se quiere vender en Estados Unidos esto desde luego es un punto de venta en una feria a la que desde luego asistí y básicamente eso sería todo como decía y recapitulando un poco lo que es el proceso para abordar el mercado americano es relativamente sencillo si se cuenta con un acompañamiento adecuado y en este caso desde la Cámara de Comercio como como organismo oficial pues es lo que tratamos de hacer no facilitar en toda medida de lo posible el proceso las posibles dificultades hacerlas fáciles resolvemos muchísimas consultas todos los días ayudamos a empresas en todo tipo de trámites y requisitos y solicitudes por parte de sus clientes de las autoridades americanas y para cualquier cosa no dudéis en llamarnos o escribirnos al correo de fda arroba spainchumber.org y si queréis saber más información tenéis ahí nuestra web y por nuestra parte pues bueno agradecer a la Cámara de Murcia y a los asistentes por vuestro interés y nada y mucho ánimo en vuestro proyecto hacia el mercado americano pues nada Leonardo no sé si quiere finalizar el webinar no sé si hay alguna pregunta a ver si tenemos perfecto si tenemos aquí algunas preguntas si tengo sello ecológico español puedo vender como ecológico en USA o debo pedir equiparación a NOP si tiene sello ecológico español existe un convenio entre la Unión Europea y los Estados Unidos como comentaba este convenio permite que si se van a hacer exportaciones puntuales a los Estados Unidos el organismo certificador español sea el público o sea uno privado si la comunidad autónoma está liberalizada y cuenta con organismos privados de certificación sea quien sea el que rija digamos la la comunidad efectos de la directiva europea esa figura puede emitir un certificado que básicamente lo que dice es que dado que este producto o estos productos que se van a exportar son ecológicos según la directiva europea también son orgánicos conforme al programa NOP entonces este trámite suele tener un coste pero para empezar a vender productos ecológicos es la opción más adecuada ¿vale? esto ya os digo preguntar a vuestros a vuestro certificador ¿vale? sobre sobre este convenio y este digamos este documento que os permita exportar por partidas porque lo que hace os certifica ese lote que vais a exportar específicamente antes de que salga obviamente estando en vuestras instalaciones asistiría y el organismo lo certificaría lo firmaría y eso acompañará la documentación aparte de eso una empresa también se puede certificar conforme al programa NOP bajo los estándares de la USDA y eso pues sería como cuando uno se certifica conforme a los estándares ecológicos de la Unión Europea o los de Japón pues igual con los americanos ¿no? entonces esto también esto sí que cualquier organismo privado ha probado que en España el digamos el reconocido para España es el CAE pero bueno hay otros presentes aprobados para certificación en en España por su presencia por ser internacional pero tener oficina comercial en España como puede ser recocer por ejemplo ¿no? entonces para certificarnos conforme al programa NOP podéis acudir a estos privados que son los que estén aprobados ¿vale? por el USDA de todas formas cualquier duda nos dejáis saber ¿tenéis algún servicio de ayuda para la revisión de packaging según la normativa de la FDA? todo esto todo lo que hemos explicado en este webinar básicamente es lo que os podemos asistir o sea todo tipo de dudas todo tipo de cuestiones nos llegan a la cámara constantemente de cualquier tipo de producto o sea alimento o sea bebida sea lo que sea nos vienen a la cámara a preguntarnos y nosotros les ayudamos en todas estas cuestiones así que sí servicio de revisión de packaging que entiendo que te refieres aquí a etiquetado del producto pero bueno como también hay un etiquetado primario un etiquetado secundario en todo eso también os podemos ayudar siguiente estamos interesados en exportar gazpacho para Estados Unidos ¿hay algún informe para poder conocer a los principales distribuidores de la industria? informe como tal pues para el gazpacho en particular no sé si si habrá algo por ahí ICEX saca de vez en cuando ciertos informes pero para el gazpacho no sé si habrá alguno específico estos informes del ICEX también para entender un poco de forma general ciertas cuestiones pero si lo que quiere es conocer a los principales distribuidores de la industria como planteas en la pregunta yo creo que sería recomendable algo más específico ahí os podemos asistir con análisis de la competencia de principales clientes principales importadores de gazpacho en los Estados Unidos concentración geográfica de este tipo de perfiles o sea todo lo que quieras realmente conocer sobre sobre tu producto quien lo vende quien lo compra cuánto se vende cuánto se compra todo eso os podemos ayudar desde la cámara otra pregunta has dicho que el prior notice tiene que ir con la mercancía pero en tema de industria que vende que vende por contenedor cómo funciona aquí igual por supuesto el prior notice tiene que ir sí o sí sea contenedor vamos nosotros hacemos constantemente para empresas que venden muchos contenedores en cada envío y les hacemos su prior notice y venden a hinduía precisamente entonces sí hay que hay que seguir haciendo aunque se venda industria ya os digo aunque sea un producto vamos a poner yo diría una materia prima soy exportador de una materia prima que eso se va a someter a un procesamiento para su posterior comercialización en ese caso habría que cumplir con toda la normativa ahora bien hay ciertas exenciones por ejemplo en el etiquetado que no será complejo será cumplir con la normativa pero de forma vamos a decir simplificada entonces hay que cumplir ahí con todo si voy a otra pregunta si voy a la fancy food ¿qué tengo que hacer para enviar mis productos? pues la fancy food en particular es una feria que tiene una sección dentro de de la página web propia de la feria en la que especifica claramente cómo son los pasos para todo por norma general con varios meses de antelación digamos de que si por ejemplo se va a ir a la a la summer fancy food que es en junio pues estamos a febrero ya realmente sería necesario ir viendo todos estos trámites y preparativos porque a lo mejor una empresa no está todavía vamos en este caso no estáis preparados para con todos los trámites hechos toda la tarea previa a mandar muestras pues yo no perdería el tiempo me pondría allá e iría mirando sobre todo esta sección de en este caso la fancy food tiene una sección específica donde os informa de todo en buena parte quizá puede ser a lo mejor un poco complejo en primera la primera toma de contacto o si tenéis dudas nos venís y nos preguntáis y os ayudamos porque sobre todo vais a necesitar aquí un par de figuras claves o tres diría yo un custom broker que libre la mercancía de aduana una empresa logística que pueda gestionar el envío de las muestras entregándolo en el momento y en el sitio adecuado según lo que establece la feria y luego un un importador de referencia que sea como el que figure a efectos de cumplimiento con el programa FSVP vale entonces son tres tres figuras básicas que es necesario tener vale y esto está explicado en buena parte en esa sección de la feria pero bueno cualquier duda nos decís otra pregunta para enviar muestras a Estados Unidos tengo que cumplir con todos los requisitos sí nuevamente sí hay que cumplir con absolutamente todos los requisitos que habrá ciertas ciertas facilidades porque al enviar muestras pues bueno si el tema del etiquetador no es necesario cumplirlo siempre que se ponga por ejemplo en la etiqueta una pegatina le ponga samples not for sale y en la factura en el packet list ponga esa misma declaración específica a ver buenas tardes ¿qué opina de la feria IFT Food Expo de Chicago? pues bueno así de pronto la verdad habría que mirarlo para qué cuál es el motivo cuál es digamos qué productos lleváis por qué queréis ir a esa feria qué perfil os interesa o sea hay muchos aspectos que sería conveniente analizar porque no sé yo a lo mejor puedo querer ir a una feria más regional ¿vale? de los Estados Unidos porque me gustaría desarrollar por ejemplo el área de Illinois y lo que son los grandes lagos ¿no? pues si quiero desarrollarla más si voy a una feria regional pues bueno me puede interesar entonces hay que analizar muchos factores si quieres nos escribes por email y aquí te podemos ayudar a también que está otra cosa que asistimos el el apoyo en pues bueno si tenéis dudas sobre oye qué decisión sería la más conveniente pues bueno hemos asistido a cientos literalmente de empresas y cuando hablo de cientos hablo de muchos cientos de empresas en su proceso de internacionalización nos hemos encontrado con todo tipo de casos hemos visto todo tipo de estrategias y en ese caso podemos apoyar también en hacer pues desarrollar una estrategia óptima y eficiente ¿no? para abordar el mercado americano y no estar muchos años ahí intentándolo ¿no? Otra pregunta nosotros somos una empresa de adictivo enfocada alimentación humana y animal buscamos ferias más tecnológicas de alimentos pues bueno habría que ver qué tipo de productos haríais y ver que cuando refería a ferias más tecnológicas de alimentos pues bueno ver un poco las necesidades específicas ¿no? de qué es lo que vais buscando qué producto tenéis y si ya habéis ido a otras ferias si es preferible ir antes a otras ferias que que sabes esto te agradezco si puedes escribir un email a afd arroba spainchamber.org nos comentas un poco la situación actual en la que os encontráis en lo que buscáis en de cada mercado americano y y estaremos encantados de de ayudaros en ese sentido también y bueno me comentan los compañeros que ya no hay más preguntas así que nada muchas gracias a todos y Leonardo tienes la palabra ahora sí que sí Muchas gracias Julio por tu intervención y por por este seminario yo espero que todo el mundo le haya quedado más o menos claro y demás de todas maneras hay cuestiones y preguntas que has contestado y bueno en cualquier caso lo que ha dicho Julio estamos a a vuestra disposición si tenéis alguna duda alguna cuestión algo relacionado con el mercado de Estados Unidos pues ahí podéis ver los datos de contacto con toda la cámara de comercio de Murcia como la la cámara española en Miami y nada bueno espero que a todo el mundo le haya resultado interesante y y muchas gracias Julio por tu intervención nada muchas gracias a ustedes muy bien gracias a todos hasta luego gracias a todos